Otro componente que se debe inspeccionar en un montacargas a combustión es el filtro del aire El filtro del aire es importante estarlo revisando por lo menos una vez a la semana Para verificar su condición y que tanto polvo ha atrapado Procedemos a quitar la tapa, los seguros Verificamos que no tenga acumulación de polvo El en la parte inferior tiene una válvula de escape de polvo La oprimimos para evacuar el polvo que tenga almacenado Procedemos a retirar los filtros, ellos entran y salen a presión Inspeccionamos que tanto en su parte externa o interna el filtro se encuentre bien Que no tenga mucho polvo acumulado Concretamente esta máquina trae doble filtro, ambos filtros los sacamos, los inspeccionamos Al momento de inspeccionarlos y queremos limpiar nuestro filtro Se puede hacer con un compresor de adentro hacia afuera para evitar romper el filtro O simplemente con una pequeña sacudida para eliminar el exceso de polvo Una vez hecho esto, procedemos nuevamente a introducir los filtros en la parte interna Ellos entran a presión, verificamos que entren correctamente En el momento de poner la tapa verificamos que la trampa de polvo se encuentre apuntando hacia abajo De esta manera la tapa encaja perfectamente dentro de la estructura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!